Seque, 21 plano, 1 toma, 1. Acción. Pues estamos aquí haciendo básicamente la peli casi entera. La película es 99% en Ariño. La trama es de un señor que viene aquí a cuidar el hotel mientras lo abren. Supuestamente lo van a abrir en 15 días porque está empezando la temporada y casualmente este hombre viene justo un día antes de que se cierre todo con la cuarentena. Entonces ya quedan cerrados en el hotel y ahí empiezan las aventuras. Con el tema de decir, oye, mira, vamos a hacer una peli entera en un hotel y se va a abrir el hotel, se va a abrir el pueblo, yo qué sé, a alguien le interesará que esto es una promoción, es una especie de vídeo turístico, como quien dice. Y nada, al final, pues mira, dimos con el director del hotel y tal, y nos dijo, oye, mira, pues puede ser. Teníamos la duda de si íbamos a estar trabajando con gente ya desde el principio, no estaba claro si se iba a abrir o si se iba a abrir como mucha gente, si van a tener la mitad de aforo, bueno, todas las movidas estas que han pasado porque nadie sabía perfectamente nada. Ahora mismo teniendo el hotel para nosotros, vamos bastante rapidito. Me vine un día así de escapada para verlo todo corriendo y el pueblo me parece que está muy chulo y tal, y que venía muy bien para lo que era la historieta y el balneario pues también, que es que era un sitio muy majo, ¿no? Y nos venía estupendo. La verdad es que ha sido una chiripa, vamos, para qué engañarnos. Pues yo soy Edu Ferrés y mi papel es el de Juan, que es el escritor que consigue un puesto de trabajo aquí vigilando el hotel y su objetivo es terminar la novela que tiene pendiente y cree que todo va a ser pues muy tranquilo y muy fácil y va a poder estar aquí tranquilamente escribiendo y terminando su novela. Lo que pasa es que no sabe lo que le espera, que le espera un montón de, vamos, no puedo decirlo, pero un montón de aventuras de todo tipo. Y ese es mi papel, Juan, el escritor. Como está vacío no tenemos a nadie que, pues, tema ruidos o tema, oye, ¿qué se ha visto alguien pasar por ahí? Entonces, todo está siendo técnicamente bastante sencillo. El guión, pues, bueno, soy yo todo el rato en escena, o sea, casi todas las secuencias estoy ahí metido. Entonces, llega un punto en el que ya encuentras, los primeros días fue todo más, un poco más, a ver, probando cómo hacerlo, pero ahora la verdad que todo va bastante rodado, bastante sencillo. Bueno, mi personaje, yo soy uno de los habitantes de este pueblo desconocido o casi desconocido, donde llega el protagonista. El personaje mío es un mecánico y, casualidades de la vida, cuando el protagonista llega, se le avería el coche, yo me ofrezco a arreglárselo y ahí, pues, bueno, entre nosotros se establece una relación. La historia, claro, en un momento dado el personaje queda confinado, entonces la única posibilidad de relacionarse es con los personajes que habitan en el pueblo y uno de los más singulares, evidentemente, es el mecánico y ese es mi personaje, que, por otro lado, pues, es un gusto, ¿no? Es ya una más de las colaboraciones que he tenido con Norberto, que llevamos trabajando juntos muchos años y, sobre todo, que me da la oportunidad y la opción de hacer personajes no convencionales, ¿no? Donde ponga varón negro de 40 años, ¿no? Entonces, cada vez que me ofrece un papel, pues, le digo que sí, con muchas ganas. Mucho gusto, su cine me gusta, las historias que cuenta me gustan y aquí estoy, para sumar. Bueno, pues, mi personaje, yo creo que muchas personas se sentirían muy identificadas con ella y es, bueno, pues, una chica que trabaja en el súper y que tiene que llevar la comida a los lugares, a las casas y tal. Como es una comedia romántica, pues, esta chica se enamora y, pues, es muy gracioso cómo se desarrolla todo y, la verdad, yo lo disfruto mucho porque es, digamos, el cliché de la chica fen fatal, que es así como un poco fuego, aire, te meto, me voy... Pues, mira, la verdad... A ver, es mi primera vez, pero... Fíjate, a mí me gusta un montón porque yo valoro mucho estas cosas, pero Ariño que tiene estas vistas, esta naturaleza, a mí eso me inspira mucho, me hace reflexionar, me hace darme cuenta que es cierto que esto es algo, una película con cámaras, algo con tecnología, pero luego tienes al lado la naturaleza y es algo, digamos, que, no sé, que te hace igual sentirte pleno, de decir, estoy haciendo algo que me gusta mucho, que me apasiona, pero también estoy con la vida, estoy disfrutando de estas pequeñas cosas, de estar aquí, entonces, es un poco esas dos cosas. Bueno, yo soy la autoridad del pueblo y la autoridad que está haciendo que todo el tema de la cuarentena y las distancias y que Juan esté encerrado en el hotel, soy el que está un poco velando por la seguridad de todo el pueblo. Ver desde la comedia todo lo que nos está pasando, de estas relaciones personales, de no poder acercarnos, de tener una bolsa en un micrófono, pues yo creo que es lo más divertido, pero hay muchas pequeñitas cosas y según vamos grabando se nos van ocurriendo más o van ocurriendo, así que todavía quedan algunos días de rodaje, así que ocurrirán más cosas, seguro. Es trabajo y al fin y al cabo trabajando también como que te olvidas un poco de lo que está pasando, de si la cosa está volviendo a empeorar o no. Y bueno, es curioso, es un poco más ajetreado también para algunas cosas de protocolos, de limpieza, de desinfección, etcétera, pero bueno, se lleva bien. Además, como mi personaje tiene que guardar la distancia, se lleva bien. ¡Corto!